Señores, el caso de Mantequilla vuelve a los medios hoy porque Mantequilla, este hombre que está acusado por haber estafado a cientos de personas con un negocio piramidal, Wilkin García Peguero, Mantequilla, hoy estaba buscando una variación en su medida de coerción, pero hoy el primer juzgado de la instrucción en Monteplata aplazó para el jueves 27 de septiembre el conocimiento de su solicitud. Fue aplazada porque el señor Félix Manuel Encarnación no pudo ser presentado ya que tiene una situación de salud. El doctor Atne pidió que sea aplazada, el cual el tribunal concedió el aplazamiento ya que la persona no pudo estar presente. Esperaba una variación de medidas porque nosotros queremos salir a trabajar para pagar porque no somos productivos presos, no podemos trabajar y lo que queremos es salir a trabajar para poder pagarle a la gente.